Mi nombre es Alejandro Ramírez. Hace más de 15 años, en el 2003, solamente me dieron 6 meses de vida. Y hoy quiero contarles cómo pasó un milagro. Todo comenzó en mi pubertad, cuando de pronto los granitos en la cara de pronto salían, empezaban a jugar un papel un poco de bajo autoestima para un adolescente. Y justamente uno de ellos, un supuesto granito, empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y los médicos no sabían qué pasaba. Mis padres, mi hermano, muy preocupados de médico en médico, buscaron ayuda, obviamente, porque su niño, el niño de la casa de tan solo 13 años, sufría y no sabía qué estaba pasando. Después de pasar por otorrinolaringólogos, por profesionales especializados en el área, se dieron cuenta que era un tumor maligno. Y las expectativas de vida eran solamente de 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 cirugías en mi rostro. Hicieron que los médicos se descontrolaran sin saber por qué cada vez que literalmente cavaban en mi nariz, no encontraban el por qué seguía el tumor allí. Un tumor maligno que no me daba esperanzas de vida. Pero recuerdo muy bien que en la última operación, la número 7, antes de entrar al quirófano, tuve mucha fe y le pedí a Dios que no permitiera que mis papás vivieran más esto. Les soy sincero, no entendía muchas cosas. Mis papás adelgazaban, mi hermano adelgazaba. Y obviamente toda la familia preocupada porque el niño menor de la casa podía morir en meses. Aunque mi familia conocía a Dios y de pronto tenía mucha fe, no podíamos evitar los comentarios negativos aún de los mismos doctores. Recordándome que podía morir en pocos meses, recordándome que el tumor me podía llegar al cerebro, aún a los ojos y quedarme ciego previo a una muerte anunciada. Y recuerdo un comentario de una enfermera que le dijo a mi mamá o le preguntó que si tenía más hijos. Y justo mi mamá le dijo que sí, que tenía otro mayor. Y la respuesta de ella fue, entonces no se preocupe, confórmese con el otro. Recuerdo muy bien que el médico le dijo a mi mamá que tenía que ir al psicólogo después de la última operación, porque iba a quedar deforme. Es más, después de la operación nos dijo, le dijo a mi mamá que dejó a su hijo deforme. Y pues no es que me vea tan mal, pero sí pueden ver, tengo una cicatriz desde la frente y rodea toda mi nariz. En esta parte ya no tengo cartílago, por tantas cirugías que me hicieron. Y toda esta piel es de la frente. Si se dan cuenta, me quedaron las cejas juntas, porque me pasaron, la última operación me pasaron piel de la frente hacia la nariz. Tanto que aquí me nace la ceja. Acá no tengo ningún cartílago y pueden ver cómo me veo hoy en día. Hubo muchos momentos de desesperanza. Recuerdo muy bien mi papá pegándole al escritorio del médico, diciéndole que no soportaba más el no saber qué me pasaba. Y después de pasar hasta el sexto especialista, un oncólogo pediatra me explicaba la gran diferencia entre un tumor maligno y un benigno. Increíblemente, el maligno se ve más bonito estéticamente, pero es mucho más peligroso. Y ahí fue cuando me dijo que tenía un neurofibroma de procedencia incierta. Un tumor maligno que podía acabar con mi vida en solamente seis meses. Pero increíblemente, después de la última operación, después de ya mandarme órdenes para quimioterapia, para radioterapia, a un parapsicólogo, porque pensaban que, mejor dicho, los médicos decían que iba a quedar deforme después de la séptima operación, intentando quitar un tumor en mi nariz, el médico dijo unas palabras, llamando a mi madre por teléfono. Le dijo, vengan urgente al consultorio que tengo que hablar con ustedes. Y al vernos a los ojos, lo que nos dijo fue, no sé si creen en algo, pero si creen en algo o en alguien, denle gracias. Porque no sabemos cómo, pero su hijo está completamente sano. Y allí comenzó el milagro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video